Muy bien chicos, el último del día y nos va... Ehh, último del día y nos vamos No quiero que haya una guerra Las cosas están poniendo peligrosas y asustadillas, ¿ah? Ten cuidado, mijito Dex, te quiero retar ¿Vas a una fiesta? Dios Nunca he estado en una, escuché que la comida en el complejo del gobierno es genial ¿Qué es si empezamos a un uso de next battle? Si gano, me llevas ¡No! ¡Qué egoísta! Ok, órale ¡Potty time! Y como ustedes saben, no voy a dejar que pierda No voy a perder, más bien Lo siento, lo siento Como siempre ¡Ah! ¡Qué infeliz! ¡Hora de los números! ¡Seis! ¡Uh! ¡Quieto! ¡Hora de perro! ¿No así los destruiste? No vas a ser el único que va a destruir cuadros ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cámbiate, cámbiate! ¡Ah! No es justo, sus huevos se regeneran rapidísimo ¡Ahhh! ¡Hoo! ¡Ahhh! ¡Hoo! ¡Hoo! Ya muérete ¡Gutsman 2! ¡Diablo! Realmente quiero ir a esa fiesta Lo siento Es solamente para mi papi y yo automóviles ¡Bah! Que se deshagan de todo La gente joven no usa sus piernas lo suficiente ¿Qué? ¿Qué cosador? ¿Qué pasa con estos estobuses sin eso? ¡Que te valga! ¡Meili! Vengo a que me pagues mi recompensa por haberte salvado ayer ¡Oh! ¿Y está lista? ¡Langres por ayudarme! El día de ya ir presente Lo amo Si vas a verla Más te vale apurarte ¿Ok? Es más, ¡vamos a verla! ¿Por qué no? Yo exploré todo lo que tenía que explorar Y en teoría no debería volver a A ver nada Así que vamos a ir a ver a Yai ¡Hey, Yai! ¿What's up? Nada, gracias por el Pregalo de cumpleaños Por favor tomo esto como un Token de mi gratitud ¡Oh! ¡What the fuck! ¿10.000 cenis? ¿Y eso era una... ¿Eso era algo de gratitud? Es tu cumpleaños No me debiste haber pagado 10.000 cenis Bueno, va Es hora de gastarlos ¡Uh! No, no quiero saber cómo usarlos Llegaban más chips Oh, wow Ok ¿Qué onda, Hicksby? Sí, quiero ver tus chips ¿Qué tienes? Le cobrás 150 ¡No, no, no! ¿Qué? Parece como South Park Es que hablan demasiado ustedes Ese ya lo tenía Ehm, no Ahora que lo pienso No necesito nada de esto Pero lo que sí necesito Es esto Digo, de nada Me sirve ahí tenerlo Esperen, esperen ¿Puedo ir por atrás? Solo empleados Vean, es este Bile De Megaman X Oh, he tenido tantas ganas De hecho Ya de hacer Bueno, quiero que Kevin De hecho Que termine la saga De Megaman La original Para yo poder iniciar La saga Para el SNES Hago el Escape Además Coger otra cosa No, no lo tengo Amigo He querido que Kevin termine La saga de Megaman Para el NES Empezar yo Megaman 1 Digo, digo Megaman ¡Ah! Empezar la saga X Y continuar con la saga 0 Ir de manera cronológica Pero no ha podido Esperen, esperen No lo avisé a mi mamá Ah, papá Dijo que quiere una fiesta Hey mom Let's invite you to the party Oh, que increíble Que lindo de él Pensar en su familia En una hora tan ocupada Así que Lan, ¿cuándo? ¿Y dónde nos supone Que nos tenemos que ver? A las 7 Enfrente de la estación de TV En el primer piso del lobby De Xilab No, muy bien Pero espera Casi son las 7 horas Me tengo que apurar Nos tenemos que apurar Mamá Desde que te vas a tomar algo Voy a adelantarme ¿Vale? Ah, hombre Si tuviera que esperar Nunca comería Vamos, Vlad ¿Sabes que no puedes Simplemente esperar Para ver a tu papá? Hey, deja de decir eso Jeez Ah, entonces Él se adelanta Ok De hecho Al government Gan Tienes un email ¿Cuántos posibles combos Que vale la pena? No entiendo ¿Por qué me lo dice? Pero bueno Oh, que si no es El hijo de Hikari ¿Estarás en la fiesta? Sí, sí, estaré Esta noche será Una fiesta A través de los océanos Ok Buena suerte Hijo Con todo Ok Había un sujeto aquí En el Warwolf Que me dijo Que me iba a dar algo Así que Voy a ir con él Ah Ajá Oh, wow Miren Misa Creo que su nombre Era Misa Él vende pescado ¿Eh? Me caí Me quedé dormida Despierta Parada Fresh fish Aron display There are cards Jack import Ok Dice que el jack import Tiene un Debe ser para su homepage Efectivamente ¿Verdad que te gusta el pescado? Claro Obviamente tiene chips Tipo pescadín Miren esto L, L, C, L Digo Creí que podría Es mejor que elimine Solo a uno A, B, C Programa avanzado Como tengo inmunidad Ah Bueno Realmente es un Programa avanzado Bueno Damos mi suerte Uno Bueno Peor es Peor es nada Dirían en mi rancho Más Oh wow Es en serio Lo tenías aquí Bueno Supongo que no deja Simplemente a alguien Agarrar sus cosas Muertos los dos No voy a grabar Solo porque si Tres Tres Peor F*** F*** Dibet F*** Está muy Pes Prefiero matar a ese infeliz Y ahora ya no me queda de otro Ese y otro no ¡Oh, vamos! Venga ¡Bien! Ya lo tengo Es como coleccionar Pokémon Y me salen los mismos virus Es lo peor de todo Es todo Jack out Ahora voy a grabar Muy bien, vienen dos batallas Tenga Soy Masa, el pescador de... El líder de pescados Come mucho pescado Te hará más... Esté inteligente Déjame mostrártelo Vamos a hacer una net batalla Vamos a hacer un chonchamasa ¡Sí! Sharkman ¡Destruyelos! A diferencia de muchos NetNavis Realmente Sharkman es muy fuerte Y como todos Va a hacer eso Bueno, quería saber si podía... Bueno, ¿sabes qué? No necesito... ¡Oh, mierda! Aparece ¡Eso es demasiada ventaja para Urdes Navi! Ni siquiera sé cómo hacer para que salga Ahí está En teoría este le debería dañar Otro de tus colegas El de aquí al lado Debería bajar el doble 120 Au ¡Quieto! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Es más pequeño Es más débil que un Guppy Ok, chicos Pequeña transición Hasta el momento que él gane Y enseguida los veo ¡Es cuida! No van a tener que ver esto ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Al fin! Muy bien, muy bien, me rindo Sí, me estoy volviendo viejo, me estoy... Toma esto, un power-up para tu navi y recibir una memoria y un power-up No, ahora lárgate y cuidado con los tiburones del internet ¿Te gusta el pescado? Ah, recordé que tengo planes, tal vez sea la próxima ¡Ok, chicos! Acabamos de vencer, para ustedes no ha pasado mucho, para mí han pasado 30 minutos Vamos a intentarlo Un meche natural Ahora, esta es la versión mejorada y en teoría es más fuerte Vamos a intentar conseguir su chip número 2 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo están dando las versiones 2? Vamos a decirle que no. Solamente porque acabamos de derrotar y no nos dio nada. Lo que quiere decir que no les va a volver a dar nada. Ahora. Ok, vamos a hacer esto. En teoría no debería ser un trigger. Vamos a ir al Waterworks. Vamos a ir con el papá de este sujeto para que nos dé lo que nos había prometido. Debería estar aquí en teoría. Aquí está. Gracias por venir. Cuando fue tomado por la Wall Tree te iba a dar esto. Lo mostró y lo mostró el Pindle de Wall Tree. No fue usado que podía usarlo para hacer lo que necesitará para completar la operación. Si piensas que te ayudará, por favor, tómalo. Wall Tree Pindle. Ok. Para los que no sepan esto, nos va a servir para abrir todas las puertas de calavera, por así decirlo. Y... Pues eso prácticamente sería todo. Ah, miren, puedo desafiar a Iceman. Muy bien. Esta será la última net batalla del día. Y... Venga. A darle. ¿Le dañé? Joder. Ahorita va a llenar a cubrir el vacío. ¡Ahhh! 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 Ya en teoría debería empezar a llenar el vacío de mi corazón. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Necesito que salga un poco. Ahí está. Esto lo hago para que precisamente deje el espacio de hasta adelante. Va a llenar ese. Pero no va a poder... ¡Le trago mis palabras! ¡Wow! Creo que es más probable que pegue... Este. Abajo, abajo. Y arriba. Perdiste. ¿A dónde corras? ¡Te va a dar! Es en serio. Me voy a quedar a 10 de asesinarlo. Acércate. ¿Es en serio? ¡Ahí está! ¡Casi me extermina! ¡Está bien! ¡Muy bien! Ahora, haz eso con los de la World Street. Ahora, vamos a ver el chip que me dio. Blizzard Attack on Enemy Area. Lo voy a utilizar... ¿Qué es? Sí. Solamente puedo usar 5 chips Navi. Ahora. Number Man realmente es uno de los peores que puede haber para iniciar. Así que ya vamos a cambiarlo. ¡Muy bien, chicos! Eh... Still busy. Ok. Vamos a ver unas cuartas cosas. Vamos a investigar solamente un poco más antes de ir a la misión principal. Ok. Es extraño. En este juego, en esta versión de Mega Man, el Doctor tiene Iceman. Pero en el anime, un niño, no sé si creo que es su hijo, no sé. No lo vi bien del todo. Él es el operador de Iceman. Y aquí es prácticamente una especie de enemigo. No, no es cierto. No, no es un enemigo. No cuenta como enemigo. Es decir, si podemos pelear con él cuantas veces queramos, no cuenta como enemigo. ¿Puede entrar por aquí? No. Creo que vendría siendo todo. ¿Qué toqué? Y esa música jamás cambió. ¿Qué? ¿Qué me dice? ¿Dónde encontrarán un Repair H? El Repair H creo que lo vende Higsby, si nada más no me equivoco. Ok, chicos. Eso vendría siendo todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como más que no sé cómo subo los videos, como siempre. Pero bueno, espero darles la mayor cantidad de videos lo más pronto posible. Si les gustó, por favor, denle like, suscríbanse, comenten. Agreguen a sus favoritos. Apoyen por favor el canal de las papitas. De verdad nos ayuda a seguir motivados. Y habiendo dicho eso, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.